¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te bebiste? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? Vaya sitio más tétrico. ¿Vale? ¿Alguien se hace? ¿Vale? ¿No puedes ir? ¿Vale? No, 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 no. How far could he have gone? Anyone home? I'm sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia? Vino aquí? Y viviremos contigo por siempre. Porque en los casos... ... 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 ¡Suscríbete! 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 La campana. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler. A Lord Sadler. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. Oh, nice. Oh. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un forastero! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Oh, well, maybe just some timey then, huh? ¡Joder! Not this guy! Who are you? Yeah, stop right there. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee, got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita. Young girl. Talk. Now. All right. Si. Heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows. But later... Saw some men dragging someone... To the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit. They took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One. Out. Of course. I'm always going to... I'm always going to do... But you can never escape. I can't hide. But you can't kick. You can now. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Here we go! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh you kidding me... ¡Ahí va esto! ¡Oh Dios mío! ¡Ahí va esto! ¡Ahí va esto! ¡Ah! ¡Ah! I have some new goods that might interest you. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. Take a look, something's bound to catch your eye. ¡Gracias! Copy that. Making my way to the church. Condor 1. Out. You too, huh? Take care of yourself, buddy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I have something I think you like. Welcome. I've got something new for you, mate. Thank you. I knew you were a go-getter. A deal we- Isn't welcome. Thank you. That's good work. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Will that come back any time? A church. I made it. Anyone home? No. No. I didn't have anything else. I'll be able to get to work, buddy. No, I'll be able to get to work. I'll be able to get up your feet. I'll be able to get my feet. I'm going to be able to get to work. ¡Suscríbete al canal! I'll find a way in. Condor 1, out. Lake. Let's hope for no more surprises. I'm just wasting ammo. Let's go! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Arriba esto! ¡Gracias! 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 Present for you ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Took care of a request, did ya? Ha! ¡Selvide the door in your face! ¡No! ¡Aaah! ¡ zweiief 2! ¡Goddamit! ¡Gol! 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 ¡Baxedi! ¡Invás! ¡Azaluego! ¡Baxedi! ¡Gol! ¡Azaluego! Esto es lo que estoy hablando. ¡Destrás de ti, imbécil! ¡No dejes que se escape! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Gracias! ¡Listo! Vendré que tú... ¡Bes, mira a ti, amigo! ¡Ero algo nuevo para ti, amigo! ¡Perofís! ¡Perofís! ¡No eres un profesional real! ¡estylesen al momento! ¡Suscríbete! 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 Think you can swallow me whole, huh? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde estás? Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Blue medallion. Blue medallion. Blue medallion. That should do it. ¡Gracias! 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 Condor 1 to Roost! I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. Carpe 2 door. It's $30,000. No way! Okay. I got it pretty well. I got a little strong Antwortical challenge. So let's have to catch this or it depends on it. When can I handle that too much? capital in the past? So that's a repeat good stuff straight up I've got something new for you I'll buy almost anything This is what I'm Well, look at you Thank you A deal well struck give that the care it deserves Mate Wish your enemies sweet dreams from afar with a bullet straight through their heads A decent size but size You're trying to thread a needle with a bullet there mate Anything else I try that on for size This kind of work is about finesse stranger Little bit goes a long way You see See how that feels mate Better like his comeback any Welcome Knife needs care every once in a while could be the difference between life and this kind of work is about finesse stranger little bit goes a long way you see don't get yourself killed now I Have a better To come Don't You We Have a better Can Compltype Look You Allin Ha Allin N Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Gracias, hermano. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Bien. Ashley Graham. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Ashley Graham, ¿estás aquí? Just let me go. Escucha. No. 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 I just bought this. Get the ladder. Me? Um, okay. ¿Qué vamos a hacer? No hay camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo algo que piensas que te gustan. Bienvenidos. Tengo algo nuevo para ti. Estranger. Oh, te daré una gran venta para eso. Un negocio bien se hagan. He he he. Dazzled, ¿no? Our craftsmanship demands no less. Try that on for size. Come back any time. Hey, ¿podemos tomar un descanso? Sorry, tenemos que seguir. Got it. Flanagan was right about the weather. I see. I see. I see. I see. I see. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este lugar? 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 ¿Tú, ¿qué es este lugar? ¿No? ¿Cómo si, no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡We're losing ground! ¡There's no end to them! ¡Hey, Leon! ¡Gimme a hand! ¡Suscríbete! A little busy at the moment. ¡Leon! ¡This way, hurry! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. But you're experiencing these symptoms. They're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky. You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with a surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you two? No worries. See, I have a plan. Pero tendrás que confiarme en mí. Bien, entonces, nos vamos a ir a la compañía. No hay tiempo para preguntas. El horario está en la hora. ¿Por qué nos ayudan? Porque me hace sentir mejor. Vamos a dejarlo en eso. Voy a contactar más tarde. ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo para mí en el momento. Y tú realmente deberías decirme qué trabajo que me hiciste. Me cazó y logré esconderlo justo antes de que me quedé. Lo que... es por qué aún estoy vivo. El problema es que nos vamos a ir de aquí cuando te enviamos el arroz. No arroz, no protección, Luis. Oh, una buena buena cosa para los detalles, ¿eh, Ida? Bien, entonces... Voy a ir a ir a comer ahora, ¿qué es eso? Y tengo algo más que necesito ¿Puedes enviarlo hasta que se desvane? Negativo, demasiado peligroso Nos vamos salir de aquí y encontrar un lugar seguro Me desculpe, deseo que pudiera hacer más para ayudar No te preocupes, nos vamos a ir a casa si tenemos que Condor 1, fuera Vamos ¿Qué? ¿Qué va a pasar a mí? Ahora, vamos a concentrar en salir de aquí Sí, espera I have something I think Welcome I've got something new for you Suit yourself Welcome Your valuables won't do you much good in the grave Thank you Good as new Ah, that there's a real boomstick, mate It will reduce your target to a bloody pulp There you are As you wish This kind of work is about finesse, stranger Little bit goes a long way You'll see There you are Pleasant travels We've got company Keep moving But quietly Cut it Podéis correr Pero no os podéis esconder Sé que estáis ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Leon! La alma requiere la limpieza. Ven, chico. Ashley, corra! No! ¡Bien! ¡Combie. ¡Leon! ¡No te preocupes! ¡Dredge! ¡Dredge! ¿Estás bien? ¡Estoy enfermada! ¡Nos necesitamos ir! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Gracias. Gracias. Why not treat you some? Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Good insti-com. Wow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios mío, te agradezco por tu bendición. ¿Quieres salir mal? Vamos a salir mal. Debería haber sabido que eres uno de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vivo en distinctado! ¡ możesz errarlo! ¡Por ejemplo trabajos. ¡Gracias por la primera vez! No hay opciones, ¿eh? ¡Leon! ¡Leon! ¡Quick! ¡This place is coming down! Give my regards to your god Hey, you coming? ¡Leon! ¡Leon, hurry! ¡No! You're welcome Thanks This fire's bound to catch their attention. Let's keep moving Uh, Leon, I'm not gonna turn into one of them, right? I won't let that happen. I promise What's going on? What's going on? Well... At least you don't have to worry about being followed Come on I'm not gonna do one of those things